La Administración Municipal en compañía del DAGMA desarrollaron la actividad de recuperación de espacios verdes para Cali a través de la programación de compensación arbórea de repoblamiento de la Plaza de Caicedo con 11 palmas saconas. Estas tendrían un mantenimiento constante para protegerlas de las plagas. Estas palmas van a tener un mantenimiento por dos años donde se les va a seguir haciendo fertilización, se les va a seguir haciendo tratamiento fitosanitario y también cuidado para, por ejemplo, plagas como el picudo, que es uno de los enemigos de las palmas. Asimismo, los habitantes del sector dieron una buena aceptación a estas palmas que llegaron desde Palmira a uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Cali. Nos hemos dado cuenta que aquí en la Plaza de Caicedo teníamos problemas con estas palmas por la situación de abandono y de impacto que tiene, digamos, el hecho de que no se habían cuidado ni nada. Es importante porque la Plaza de Caicedo no deja de ser el ícono más importante de la ciudad. Esta es una de las últimas etapas de la recuperación ambiental de la Plaza de Caicedo y constituye un gran esfuerzo institucional de la Alcaldía Distrital, el DAGMA, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la Secretaría de Movilidad y Gestión de Riesgo para devolver a Cali una plaza principal digna que haga honor a su historia.